Y nosotros arrancamos con lo que dejó ayer la asunción de Gerardo Huertaín y todas las preguntas hacia adelante. Por un lado, ¿cómo va a estar integrado su equipo, su gabinete? Ayer le pidió la renuncia a todos los funcionarios del área y además, ¿cómo va a ser la reestructuración que está pensando para la Cancillería? Sí, con una mañana previa a su asunción en la que el propio presidente en una entrevista con su novia, Amalia Yoyito González, anticipaba una línea bien, bien dura contra directamente la Cancillería o el equipo de la Cancillería. Bueno, justo antes de estas imágenes que estás viendo, justo antes de asumir en su nuevo cargo, Huertaín le pedía la renuncia a prácticamente una docena de funcionarios de la Cancillería y diplomáticos de carrera. Esto hay que marcarlo, que no necesariamente todos eran, si bien tenían una designación política, no todos venían, o la mayor parte venían de un recorrido en la diplomacia y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, ayer se le pidió la renuncia a todo el equipo que había conformado la ex Canciller Diana Mondino y ahora, como bien dice Damián, queda el interrogante porque hay muchas áreas clave muy sensibles. Sí, de hecho una de ellas es la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales que está a cargo de Marcelo Sima, que venían estos días en la mesa de negociación entre el Mercosur y la Unión Europea para ver si hacían ajustes al acuerdo, a ver si avanzaban y esa persona ayer también presentó la renuncia y es un lugar clave, clave en estos días donde también se están negociando, digamos, cómo va a quedar configurado el Mercosur, digamos, en esa mesa. Y esto que vos mencionabas de Simas, pero por poner un ejemplo paradigmático de lo que puede ocurrir en Cancillería, es realmente relevante porque en muy pocos días, el 18 de noviembre, se va a desarrollar en Brasil el G20. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur era uno de los objetivos que tanto Brasil como la Argentina tienen previsto avanzar en algún documento, y eso precisamente era la negociación que estaba a cargo, por ejemplo, de este funcionario y ahora a través, retomar un poco de atrás, bueno, complica un poco la situación. Esto pasaba ayer en la asunción de Gerardo Huerta. Sí, te están mandando señales a la fuerza del cielo, Gerardo, porque en la cual se habla de los comienzos de los viajes de Abraham por todo el mundo, difundiendo los mensajes del Creador. Dios le dice en esta parasha, que para tener mucha influencia, que va a tener mucha influencia en las naciones del mundo y dándole una responsabilidad importante para llevar los mensajes de la Torá, de la vida y la libertad al mundo entero. Bendiciones, éxitos y bendiciones te diría el revés. Bueno, ahí Milei con algunas pinceladas de cultura judía para darle bendiciones a Huerta judío, que había jurado sobre la Torá, y ahí Milei relatándole parte del fragmento de la lectura semanal de la Torá, estamos hablando del Pentateuco, ¿no?, el libro Sagrado del Pueblo Judío. Bueno, un mensaje infrecuente, raro, digámoslo. Sí, sí, pero bueno, muy característico, si se quiere, de estas particularidades que tiene Milei. El que habló ayer...